¡Bellos! Les doy a elegir. Hoy quieren reacción a tacaños extremos que me lo estuvieron pidiendo un montón o video de viajes. Elige tu propia aventura. ¡Bellos! Les doy acá el Instagram de Soledad que vende Billo y la verdad que tiene una historia de vida que la amo, la amo. Si le podemos dar una mano, nada, les doy el arroba. No voy a ventilar, no voy a dar detalles, pues es su vida privada, pero les doy acá el arroba. ¡Bellos! Ve llevártelo. Esto es precioso.